Todos esperamos ansiosos, como dijiste vos, y bueno, esperamos que no surja ningún caso. Entonces, bueno, en esa ansiedad y esa necesidad de saber que seguimos bien, que seguimos estando sin ningún caso de COVID positivo, así que bueno, eso nos alicienta a seguir en esto de seguir manteniendo esta cuarentena, de poder entre todos salir lo más rápido posible. Pero esto también cabe aclarar de que no hay que aflojar, ¿no? Porque algunos países inclusive que aflojaron al control hoy han batido récord. Creo que han visto en las noticias, estamos con un 3.050 casos, 3.030 casos de COVID, así que se viene trabajando muy bien esa meseta que, es decir, el Ministro de Salud de la Nación, que hay que mantener y que sea baja, se está manteniendo y bueno, eso es muy importante, ¿no? Pero bueno, también es importante esto de poder ir flexibilizando cada vez más situaciones para que la gente pueda salir a trabajar, que pueda llegar a su trabajo y ir flexibilizándolo con todos los recaudos que corresponden a lo que es el COVID-19 y las precauciones en cuanto tenemos que tener cada uno de nosotros quienes vamos a trabajar, quienes estamos en esta circulación un poco con horario restringido, pero circulando, en fin, ¿no? Así que bueno, esperando también esto de poder ir flexibilizando para que la gente pueda moverse económicamente, pueda moverse a sus trabajos y bueno, y eso es muy importante a la hora de poder llevar el sustento a la casa, ¿no? Y hablando de flexibilización y de ir cambiando y adaptándose, tiene la palabra la gente en la boca de lo que es zona blanca, zona roja, se le ha pegado ahora esto de hablar esta localidad sí, esta localidad no, y eso también permite o no cierta flexibilización. Sí, pero zona blanca permite cierta flexibilización, pero a su vez restringe más horario. Entonces, esto también lo tenemos que empezar a... Porque si Dios quiere, vamos a entrar en zona blanca. Nosotros todavía, desde el último hisopado negativo que tuvimos el día 22 de abril, tenemos que contar 21 días y bueno, vamos a estar en zona blanca, si Dios quiera, dentro de los días, dentro del 10, el 13 de mayo. Bueno, y esa zona sí, por un lado, flexibiliza muchas situaciones, pero a su vez también pone y restringe mucho más control en horarios tanto de trabajo como de horario de la gente, ¿no? Bueno, en estas últimas horas han llegado algunos insumos a la provincia de Córdoba y a su vez se va repartiendo. Es como si fuera una coparticipación, pero de elementos. ¿Qué relación hay con el COE, con ustedes? Sí, nosotros hemos recibido... Tenemos que ir a buscar los ríos cuartos, al centro de operaciones al COE, 86 mascarillas, 200 barbijos, 200 guantes, 5 litros de alcohol en gel. Sí, eso es lo que hemos recibido, nos han avisado que tenemos que ir a buscar. Así que bueno, pero no obstante, como todos saben, venimos teniendo la precaución y anticipándonos a la compra de todos estos insumos para que todo el personal de salud esté cubierto como corresponde y bajo la responsabilidad y las normas de salud que tenemos sí o sí ante este caso, así que ante esta situación. Así que bueno, no obstante, bienvenido. Y bueno, estamos en estos momentos para seguro que ir a buscar al centro cívico de Río Cuarto. El jueves tuvimos una reunión con lo que fueron las áreas de la dirección de cultura, con todos los talleres para poder trabajar virtualmente con todas las personas que realmente hoy están en una situación de vulnerabilidad y que necesitan que alguien llegue, que se pueda llegar desde la cultura, que se pueda llegar desde la escritura, que se puede llegar desde el dibujo, que se puede llegar desde la música. Y bueno, todos los talleristas en esto que están muy predispuestos y con proyectos virtualmente a poder llegar a todas las casas de Vicuña Maquena. Así que eso realmente, bueno, nos enorgullece y generar en nosotros que están todos pendientes y todos trabajando por el bienestar de todos los maquenenses, ¿no? Tenemos, bueno, ahí estoy ahora recibiendo de Biogenesis Bagó un pedido que habíamos hecho vía Sociedad Rural de Buenos Aires con un representante local que tenía que Joaquín Díaz de Vivar. Nos donaron este producto para desinfectar todas las áreas y todos los espacios públicos de Vicuña Maquena. Así que bueno, con Biogenesis y este contacto y hoy recibir estas bolsas de producto para poder ir incorporándolo y ir desinfectando toda la ciudad, ¿no? También con toda la gente que permanentemente estamos recibiendo donaciones y de los espacios que hemos estado enumerando en cuanto a las donaciones que nos han hecho, nos han hecho llegar tanto por el hospital como por el municipio. Y a la gente que dona permanentemente tanto módulos de comestibles como barbijo, como máscaras. Y bueno, eso realmente agradecerles. Y que cada uno de su lugar es un granito de arena que aporta a todo esto, ¿no? Para poder seguir, para poder salvaguardar toda la situación y las situaciones en cuanto a la salud de Vicuña Maquena y a la gente que realmente necesita muchas veces un bolsón de comida. También decirles que bueno, desde la sociedad rural, en conjunto con la municipalidad, los productores habían hecho donaciones de monto de plata para poder comprar una unidad de traslado, una ambulancia, ya está comprada. Esta ambulancia ya vamos a hablar entre estos días con el presidente de la sociedad rural para que puedan explicarles cómo ha sido bien esta donación y poder decirles a los maquenenses que ya tenemos para más o menos el 20 de mayo una unidad de traslado de última generación, ¿no? Qué bueno. Muy bien. Roberto, muchísimas gracias. Y bueno, a cuidarse. Sí, sí, sí. Como no tenemos que relajar, como lo he dicho en todos lados, esto recién comienza. Como todos sabemos, viene el estadio invernal, viene el estadio de todos los estados gripales, todas las situaciones pulmonares. Este es un virus que ataca ahí, es un virus que nos penetra por ese lado. Cuidarnos, cuidándose cada uno, cuidando al otro, desinfectándonos, lavándonos las manos, tomar la distancia provincial. No dejemos de usar el tapabocas, el barrijo. Y esto es un decreto que lo firmé el día 13 de abril y es obligatorio. Todas las personas que van a lugares de exposición, donde van a lugares con mucho conglomerado de gente, donde van a espacios, donde está permanentemente en contacto con la gente, usar el tapabocas, usar el barrijo. También no nos relajemos en esto que decimos porque en un momento yo te dije que hay un cambio de hábito de todas las personas. Es un cambio de hábito porque a nosotros nos gustaba tomar mate, a nosotros nos gustaba encontrarnos con alguien y saludarnos, darnos la mano, abrazarnos. Y hoy lo tenemos que dejar de hacer. No lo podemos hacer. Entonces, no relajarnos en eso. ¿Por qué? No tenemos ningún caso en Vicuña Maquena. Pero puede venir, porque no sabemos de dónde puede entrar, aunque ya es asintomático el virus. O sea, no necesitamos, uy, tengo fiebre, un estado gripal. Simplemente que es asintomático. Entonces, también cuidándonos va a ser de que no nos penetre, de que no nos entre. Así que, bueno, muchísimas gracias y saludar a todas las áreas municipales, a todos los empleados municipales que vienen día a día trabajando en la prevención y en el cuidado de todos los ciudadanos. Y en el municipio a todos quienes están trabajando día a día y poder contribuir que esto prosigue, que podamos estar cada vez mejor. No, no.